40 miembros se graduaron en la Academia Nacional de Bomberos del curso Capacitación y Adiestramiento para Bomberos de Nuevo Ingreso durante el acto que se llevó a cabo en el edificio Silvio Mayorga. Tenemos a disposición del pueblo 2.626 bomberos en 161 estaciones de bomberos y 400 vehículos de emergencia, entre camiones de bomberos, cisternas, ambulancias, vehículos de rescate, vehículos de evacuación, lanchas para rescate en agua y escaleras para rescate en la parte exterior en aquellos edificios que sobrepasan de una planta. Estos compañeros que ingresan el día de hoy van a estar en San Francisco de Cuapa, Juigalpa, van a estar en la Conquista Carazo, van a estar en San Pedro del Norte, Chinandega y en Dipilto, Nueva Segovia. Esos son los 40 compañeros que inician el curso hoy, van a estar alrededor de 35 días. Obviamente no es el tiempo suficiente para sacar un bombero completo porque el tiempo es corto, pero después nosotros continuamos con las capacitaciones continuas regionales, que significa que mandamos instructores al departamento y ahí seguimos capacitando porque el bombero no se puede quedar atrás de la tecnología, tiene que ir avanzando todos los días, que sea un bombero profesional. Aquí no es tan importante lo profesional, sino que también debe ir articulado el corazón para atender con calidad y calidez a la familia. Desempeñar esta labor para proteger a nuestros ciudadanos en nuestro municipio, por darnos la oportunidad debido a que venimos de un municipio fronterizo, el último municipio del país. Le damos gracias por darnos la oportunidad porque venimos de un municipio donde se da frecuentemente los incendios, los accidentes y debido a no tener una estación, pues recurrimos a los ciudadanos a que nos ayuden. Gracias a eso, pues hoy vamos a desempeñar nuestra labor nosotros y para eso estamos aquí, para aprender y ayudar a la ciudadanía. Es muy bueno porque nos toman en cuenta y tenemos capacidades igualmente como los hombres, podemos ejercer igualmente el mismo trabajo. Para Noticias 12, Gloria Campos.